¡Chona! ¿Qué pasó? Te estaba buscando. Pues yo a ti no. Mira, te presento a Dacio Ferreira. Ah, está bien entonces. ¿Quién? Dacio Ferreira, soy amigo de Nanino. ¿Nanino? ¿Tú eres Nanino? ¿Te encuentras bien, Chona? No, 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 no estoy muy bien. Me voy a sentar un rato. ¿Quieres que nos quedemos aquí contigo? ¡No, no! ¡No hace falta! Bueno, pues nada, pues entonces nos vemos en el derbi. Encantado. ¿No te sientes ahí? ¿Qué me espantan los gatos? ¿Qué gato? ¿Qué chingue? ¿El qué? Esto. ¿Chicles? Ah, no, 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 lo que quiero es un coñac. ¿Un coñac es lo que quieres? Dos palos en la cabeza, lo que quieres tú. ¿Cómo? Son las cosas de Lolita Pluma. ¿Lolita Pluma? ¿Sabes cuántos años tengo yo? Yo tengo lo menos 100 años. Mira, ¿en qué año estamos? ¿En qué año estamos? Pues no sé. Mira. ¿En qué año estamos? ¿Cómo? ¿Qué en qué año estamos? Toas las bobas me tocan a mí. En 1971. ¿Tú la oíste? No puede ser. ¿Qué chingue? Ah, no, no, está bien. ¿Qué chingue? Mario. ¿Cómo? Mario, ¿no? No, me llamo Pablo. Mario es mi hijo. ¿Tu hijo? Sí. ¿Eres su padre? Espera un momento. ¿Ustedes qué conoce a mi hijo? Ah, ya sé. Usted es el ama de cría. Bueno, yo... Claro que Mario acaba de nacer prácticamente. Claro, yo la he visto en casa, pero no me había fijado en su cara. Permítame darle las gracias personalmente. A mi mujer se le cortó la leche y usted le vino a Mario de maravilla. Se hizo lo que se pudo, ¿sí? Chacha, que me confundió con lo que le da de mamar a Mario. No, se lo digo en serio, señora. En estos tiempos es muy difícil conseguir a alguien que dé de amamantar a un hijo. Será por leche. Bueno, tengo que marcharme, ¿eh? Espera un momento. Diga. ¿Y cómo está Mario? Pero no lo vio esta mañana. Ah, sí, claro, sí, claro. Digo que, ¿cómo ha pasado la tarde? Bueno, es un niño muy tranquilo. Un poco mujeriego, a lo mejor. Por favor, si solo tiene seis meses. Ya, sí, pero ya punta manera, ¿no? Porque está guapo, ¿verdad? Quiero decir, de esta mañana a ahora, que se ha puesto guapo, ¿no? Ya, pero usted lo va a ver esta noche, que le toca una toma, ¿no? Sí, sí, sí. Solo quería saber su opinión sobre Mario, o sea... Bueno, pues, como le dije antes, es un niño muy tranquilo. Quiero que haga la carrera militar. En cuanto cumpla 18 años, va de cabeza al cuartel. ¿La carrera militar? Sí. Un niño es como un árbol, señora. Es muy fácil que se tuerza si no se utiliza una buena vara. Mira, mire, un amiguito suyo, Daniel, la madre lo está criando sola. Es madre soltera. ¡Oh, cómo está el mundo! ¿Dónde vamos a ir a parar? Ese niño no va a parar bien, ¿eh? En ningún lugar, no. Por cierto, usted está casada, espero. Sí, sí, claro. Estoy casada, sí. Lo estuve dentro de unos años, ¿eh? ¿Cómo? No, digo, sí, que sí, casada, casada. Me casé por eso de que los polos opuestos se complementan, ¿sabes? Yo estaba embarazada y él no. Ya, ¿y dónde está él ahora? Pues, descansando en casa de sus padres, sí. Dentro de un rato voy y me saco la cena. Quiero decir, que le pongo la cena, sí. Bueno, pues, yo tengo que dejarla porque tengo varios clientes en el hotel. Ah, ¿que tiene un hotel? Sí, sí, ¿dónde vivimos? ¿Dónde usted va a amamantar a Mario? Ah, claro, claro. ¿Qué estaría yo pensando? No, pero ¿sabe qué? Tiene razón. Eso no parece un hotel, es una ruina, no parece un negocio. Están llegando a Canarias cuatro turistas mal contados y cada vez llegarán menos. Ya, mira, perdone. Usted tendrá muchas cualidades, pero de negocio no tiene mucho ojo, ¿sabes? Yo, yo que usted no dejaría el trabajo del hotel. No, y para colmo tenemos un problema de roedores en el local de la calle. Eso no es un problema. La solución es que ponga un restaurante chino y ya verá que desaparecen los ratones y hasta algún gato. Bueno, ahora sí es verdad que se me ha hecho tarde. Permiso. Me alegro de conocerla. Adiós, Mario. Digo, Pablo. ¿Y cómo vuelvo yo a mi casa? Hola. Hola, disculpe. ¿Sabe dónde hay una parada de taxis por aquí cerca? Sí, por ahí. Ah, gracias. A ver cuánto me van a clavar por llevarme de vuelta al 2020. Oiga, oiga, oiga. ¿Y esa maleta? La tengo preparada. Una maleta grande de madera, la que mi abuelo se llevó a La Habana, mi padre a Venezuela. Ay, ¿la va a dejar ahí? No lleva nada importante. Cuatro fotos, una escudilla blanca, una batea, un libro de Galdós y una camisa casi nueva. ¿No la quiere? El primer forastero de la muerte que llega a pisar tierra se la regalo para siempre suya y que la use y nunca la devuelva. No quiero más maleta. No quiero más maletas en la historia de la insular miseria. Está bien, está bien, está bien, no hace falta que me dé más explicaciones. Que cojan ellos la maleta. Los invasores de la paz canaria, los que venden la tierra que no es suya, que cojan la maleta. Los que ponen la muerte en el futuro, que cojan la maleta. Los que ponen cemento en el futuro, que cojan la maleta. Que cojan la maleta. Que cojan para siempre la maleta.